Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz En este espacio de Entre Amigos Un programa que gracias a ustedes Ahí sigue estando desde 1998 Cuando todavía no existían Esos aparatitos con el cual Hoy estamos realizando Esta plática de Entre Amigos Obviamente ustedes ya lo están viendo Ahí en cámara Ahorita platico con él Porque he tenido la oportunidad De siempre platicar Con grandes amigos Que me dispensan la deferencia De su amistad Pero que también Tienen espacios importantísimos En el ámbito De la política En este hermoso país Y hoy que me encuentro Aquí en mi estado Aquí en el estado de Oaxaca Pues bueno Me tomé el atrevimiento De robarle un poco de su tiempo Porque él es una persona Muy ocupada Pero ya platicaremos Sobre de eso Más adelante Como siempre en Entre Amigos Y en nuestros programas Que tenemos de SMC Noticias México Primeramente nuestro saludo A quienes me hacen El gran honor De ser mis representantes Allá en Buenos Aires Argentina Juan Pablo Peralta En Mar de Plata Daniel Olivio En Ciudad Salta A Multimedios Noxalta En Honduras A Celeste Andino Y por supuesto Nuestro saludo A Ángel Infante En Venezuela Y en Nueva York A mi querido Memo Cárdenas Ahí de la Alianza Internacional De Radio En Nueva York Y también en Chicago Y ahí vamos En Entre Amigos Y hoy así se los presento Él es El legislador federal Daniel Gutiérrez Quien Pues le roba un poquito De su tiempo Y gracias Daniel Muchísimas gracias Por permitirme Robarte un poco Del tiempo Que yo estoy seguro Que lo tienes Muy agendado Muy apretado Pero hoy Me tomé el atrevimiento De robarte un poquito De degustar El pan y la sal Y platicar contigo Porque Diputado Muchos piensan En la ciudadanía De que Quien llega a tener Un cargo importante Pues Se vuelve aparte ¿No? Te olvidas prácticamente Del pueblo Te olvidas de la ciudadanía Vives en tu glamour Y mundo Todo el mundo piensa De que Pues como ganas un montón Pues te la pasas Ahora sí Como decimos Coloquialmente Ahí Relax Sin embargo Yo creo que Daniel Gutiérrez Sigue teniendo necesidades Sigue teniendo Su hora de dormir Sigue teniendo Atención a su familia Sigue teniendo Atención A él mismo Todo eso Y eso es lo que Nuestra ciudadanía Quiero que se entere Quien es Daniel Gutiérrez Donde nace Como es Donde estudia Si pasaste Si pasaste De apanzazo O con buenas Galificaciones Y bueno Como es que Se mete Daniel Gutiérrez A esto que se llama Política Muchas gracias Don Merlín Para mí es un honor Estar en esta mañana Con un gran periodista No gracias Una persona Que ha estado En este trabajo Y sobre todo Saludar A todos sus seguidores De manera especial A mis hermanas Y hermanos Oaxaqueños Quien es Daniel Gutiérrez Yo lo puedo definir En tres palabras Nombre de compromiso De resultados Y lo más importante Nombre de palabra ¿Y por qué la palabra? Porque En este medio La única garantía Que tiene Un ciudadano De un político Es la palabra Si este Representante Funcionario No tiene palabra Pues imagínense Entonces ¿Cómo estaríamos? Pero ¿De dónde viene Daniel Gutiérrez? Yo vengo Soy oriundo De la Sierra Sur Mi pueblo Se llama Recibimiento De Cuauhtémoc Del municipio Santiago Texticlán Pertenecemos Después de la clase Nosotros íbamos A ayudar a papá En el campo A cuidar De los animales Los borregos Las vacas Y hacer la tarea En el campo Trabajando Pero con un gran sueño Un gran sueño Un gran sueño Un anhelo De poder Seguir estudiando Yo termino La escuela Primaria En mi Localidad La escuela primaria En Melchorocampo Y luego Para poder estudiar La secundaria Pues ahí no había Escuela secundaria Como muchos Oaxaqueños Pues tuve que irme A la cabecera municipal De Santiago Teciclán A nosotros caminábamos Dos horas Dos horas Para llegar A la cabecera Municipal Fui la tercera Generación De la escuela Secundaria técnica Número 132 Esa escuela Secundaria técnica Era la que Estaba en el centro Allí estudiaban Los alumnos De Santa María Sanisa Del municipio De San Mateo Putindó De Santiago Amoltepec De Santiago Xochitlpec De todas las agencias De mi pueblo De Santiago Teciclán Y algunos De San Juan Elotepec Un buen estudiante Eso sí Rebelde Como todo Todo joven Y en una ocasión Platicaba con Un maestro Que todavía lo aprecio Le mando un fuerte abrazo Esteban Caballero Mendoza De San Antonio De San Antonio Y me dijo Fíjate Que tú tienes Tienes un talento Eres rebelde Participativo Eres un joven Un gran liderazgo Te gusta mucho El básquetbol Y veo en ti Un gran talento Yo te voy a Contar mi historia Me dice Y ya depende de ti Si lo tomas O lo dejas Yo después De la secundaria Me dice La única forma Para poder estudiar Era Chapingo Porque recuerda Que los que nosotros Venimos De los pueblos rurales Pues no hay dinero Se trata del campo Y me dijo Yo te invito Ojalá Vaya a Chapingo Porque seas un ingeniero No está mala propuesta Pero te doy un consejo Me dijo De ti depende Después de la Secundaria Sigue el bachillato La preparatoria Son tres años Y la carrera Son cinco años Son ocho años Ocho años Que dado tu condición De Una comunidad indígena Hijo de campesino Pues tienes que trabajar Y estudiar Como lo hacemos muchos De mi pueblo de Huitepec Si tú haces esto Pues vas a cambiar Tu forma de vida O la otra es Que trabajes Toda tu vida Y nunca vas a cambiar Vas a seguir siendo Como tantos paisanos Y me entró La espirita Dije Bueno pues voy a estudiar Llego a la casa Con su papá Digo Oiga papá Yo quiero seguir estudiando Me dice mi padre Yo quiero que mi hijo Siga estudiando Mi padre Es una persona Que no sabe leer Y me dice Pues todo lo que se requiera Vamos a ver cómo Cómo podemos avanzar Y en ese inter Termino la La secundaria Tengo un primo Que estaba estudiando En la UAS En Sinaloa En la Autónoma de Sinaloa Ajá Vino de vacaciones Y le dije Oiga primo Fíjate que yo quiero estudiar ¿Y qué quieres hacer? Me dice Bueno me gustaría ser maestro Le dije Porque la verdad Pues lo único que yo conozco Aquí son los maestros Y me dijo Pues si quieres Te llevo A la UAS Hay que hacer examen Para entrar Si eres buen estudiante Te va a ir bien Seguramente Entonces en el 91 Pues con mi primo En el mes de Julio, agosto Nos fuimos a Sinaloa Yo llego A la Autónoma de Sinaloa Ajá En una casa de estudiante Este Pues ahí estuvimos Éramos más de 100 estudiantes Tuve la fortuna Efectivamente Se me complicó Para poder entrar Pero entramos En la preparatoria Y nos empezamos a distinguir Y hemos un objetivo Ser un profesionista Entonces ahí Lo que hacíamos en Sinaloa Yo estaba estudiando En la tarde Entraba a las 12 de la tarde Sería a las 9 de la noche Y en la mañana Pues trabajábamos Primero Pues de peón de albañil Ajá Yo recuerdo todavía Ahí a un maestro Le dijo Oiga maestro Fíjate que yo soy del sur Y quiero trabajar Pero estoy estudiando Le dijo No pues como crees Y que denme la oportunidad Vengo medio día Ayúdame usted Me dijo Va Así nos gusta Que nos digan La gente que quiera trabajar Yo te ayudo Entonces Me pagaba todo el día completo Pues yo los domingos Sábado Te lo ayudabas A trabajar Y agarro Y termino La preparatoria Con un buen estudiante Con los mejores Promedios Y terminamos La preparatoria Y una Y ya de ahí entro A la carrera De contador Allá Ya en el centro universitario Ya de Sinaloa En la UAS Y en ese inter De ese año Vengo una vez De vacaciones Y justo Aquí en En la parte De Plaza del Valle Se estaba abriendo El centro comercial Y conectaron El camino Para ir a San Antonio De la De la Cal Ajá Para la experimental Mis papás Compraron un lote Acá por las moras Y paso Y volteo Y veo Dice Universidad Autónoma Benito Juárez De Oaxaca Dice ¿A poco Aquí hay una universidad? Pues yo no sabía Que aquí en Oaxaca Estaba la Autónoma Benito Juárez De Oaxaca Y investigo Pues resulta Que aquí estudió En ese entonces En el Instituto De Ciencias y Artes Benito Juárez Porfirio Díaz En el tema De los liberales Y dije Pues me gustaría Terminar mi carrera En la universidad Que estudiaron Los grandes hombres Que admiro ¿No? Ajá Y que transformaron A nuestro país Hablo Y pregunto Si me podía cambiar Me dijeron Sí Solo que Mándanos Primero tus calificaciones Mando la calificación Del primer año Dos semestres 9.8 De promedio ¡Hombre! Becado en la Autónoma De Sinaloa Y me aceptan El CAM Ajá Pues me vengo aquí Entonces Seguí estudiando Yo termino En el 2000 Mi carrera De contador Público Público Terminamos La carrera Desde antes Uno ya estaba Trabajando En un despacho Ayudando Para poder Mantenerse Todos Los años De estudiante Yo trabajaba Medio Fui Yo en la Albañil Estuve también Vendiendo Fíjense que fue Un gran vendedor Me acuerdo Todavía en Sinaloa Llegué a una empresa Y vendí fragancias Perfumes Y me iba muy bien También Es parte De lo que te gusta Contar con la gente Todo lo demás Trabajé yo Tengo una binetería De noche Entraba a las 12 A las 7 de la mañana Llegaba a la casa Y me iba a la escuela Al final Es una carrera Es un tema De esfuerzo Tener las ganas Yo recuerdo Un consejo De un tío Don Ernesto Gutiérrez Dice Mira Mira sobrino Recuerda que El objetivo Es ser profesionista Y nada Lo puede impedir Tú tienes una meta Y eso tiene que ser Tu objetivo Dice Tienes razón Entonces Nos empeñamos En eso Y yo Conozco a muchos A muchos Jóvenes Entonces Compañeros Muchos venían Así como sus servidores Ajá Muchos venían De Tocotlán De Etla De toda la De todo el estado Y trabajaban Igual estudiaban Y muchos Con menos condiciones Que uno Igual Terminaban su carrera Profesional Y es como todo Oaxaqueño Díganme que Oaxaqueño No es trabajador No se esfuerza Para poder seguir adelante Por supuesto Termino la carrera En el año 2000 Y empiezo A ejercer Mi profesión De contador público Por un lado El tema Iniciativa privada El otro El tema Gubernamental Entonces me voy metiendo De asesor En los municipios Y me especializo Yo después Ya pertenezco Ahorita yo Al colegio De contadores públicos Ajá Fui presidente Del Colegio De contadores públicos En el tema Gubernamental Y en el 2002 Abrazo El tema De la educación Aquí el lema Que cuando se hace pobre La única manera De No rebelarse Pero si combatir La pobreza La marginación El desarrollo Es a través De la educación En el 2002 Al 2004 Hago una maestría En fiscal Ajá Aquí en la Benito Juárez Y me sigo preparando Yo digo Mira nosotros La única manera De poder competir Es prepararse En el tema Profesional En el 2014 Hago otra maestría En la UNAM Ajá En la Autoría Gubernamental En el 21 Hago una especialidad En fiscalización Y actualmente Soy estudiante Del doctorado En el INAP En la educación pública Sigue estudiando Sigo estudiando Entonces yo Nosotros Entendemos Que la educación Es el instrumento Más importante Dijo Nelson Mandela Para cambiar el mundo Pero también Para cambiar Nuestra realidad Esto lo comparo Como Un equipo De Básquetbol Imagínese Que Agarremos En un partido De básquetbol A quienes Encontramos Pues ellos Amigos Pueden dar La vida Hasta la vida Pero no van a ser Competitivos Porque no se han preparado Para eso Entonces ¿Qué requiere uno? Prepararse Para eso Y eso es lo más Importante Los que nosotros Venimos De una condición Pobre Marginado Con unas Discutencias Muy complicadas La educación Es el único instrumento Es lo que nosotros Hemos abrazado Y esa educación Hoy puedo decir Que estamos Al nivel Inclusive Mucho Mucho mejor De cualquier legislador En el Congreso Federal Porque ha sido El conocimiento Ha sido El esfuerzo Y efectivamente Daniel es eso Es el fruto Del esfuerzo Provengo De la cultura Del trabajo Hay una cosa Muy singular Y como Usted lo dice Mi legislador Es una característica Que tenemos Los oaxaqueños ¿No? O sea La cultura Del esfuerzo Y sobre todo La pasión Por lograr Lo que uno Desea Y definitivamente Los grandes Ilustres oaxaqueños Que ha dado Vale a la remunancia Oaxaca Al mundo En todos los aspectos Porque Es en el aspecto Cultura En el aspecto Arte En el aspecto Musical En política Ha destacado Un oaxaqueño Pero ¿Cuál es el detalle Que encuentro yo Legislador? Todos los que Han sido ilustres Oaxaqueños Han venido Desde abajo Y han venido De las comunidades Han venido De las comunidades De los pueblos De las rancherías De lo que es el pueblo Esa es la Yo siento que Esa es la diferencia ¿Qué es lo que Hace esto Legislador? ¿Qué es lo que Siento yo Que es lo que La parte Medular De este progreso De este deseo De esta pasión Por siempre Triunfar? Es las condiciones En que uno Desafortunadamente A veces vive Por un lado Es eso Pero también De las ganas La perseverancia La audacia El oaxaqueño A donde se para Siempre sobresale Sin recordar Mira nada más La historia De De cómo llega Juárez A la ciudad Sí Capital Claro Sin hablar Zapoteco Cómo Con su hermana Que trabajaba En la casa De los masa Después el padre Salanueva Lo adopta Y empieza a estudiar Y uno se compara Y dice Imagínase En ese momento Los tiempos de Juárez Todo lo que tenía En contra Y llegó a ser El mejor presidente De los últimos tiempos Comparas Al general Díaz Fue lo mismo Un hombre Valiente Que no va a conocer La vida de Díaz Con su padre José de la Cruz Con su mamá Y cómo cuando Fallece el padre De Díaz Todo lo que tuvo Que pasar Su mamá Su hermano El Chato Su hermana Manuela Y todo lo demás Pero cómo el coraje Del general Díaz La valentía De general Díaz Lo logró Y nosotros Nos preguntamos Y decimos Oye estamos En peores condiciones Que ellos No, creo que no estamos En mejores condiciones Entonces eso nos tiende A nosotros Los oaxaqueños Tener como ejemplo De que si es posible Las cosas Porque venimos Precisamente Nuestra Nuestra sangre Provenimos Nosotros De nuestros Ancestros Es un tema De guerreros Un tema Del coraje De la valentía Recuerdan Que a nivel nacional Dice que cuando Habla un oaxaqueño En la tribuna Es como Habla como sus montañas Se mueve como sus montañas Y luego Por eso A veces Digo Coloquialmente Lo digo Cuando a veces A uno En otro estado Yo he tenido la oportunidad De trabajar en otros países Luego cuando dicen No sé Supongo que también Lo ha vivido mi legislador ¿De dónde eres? De Oaxaca De Oaxaca O sea Como diciendo Aguas Pero eso es bueno Eso es bueno Y bueno Valga la expresión Daniel Usted Todo lo que ha vivido Todo lo que ha logrado Todo lo bueno Y viene Y yo Espero que me permita Posteriormente Hacer otro programa En la cual Toquemos temas álgidos De los que usted ha vivido Dentro del entorno De lo que se desarrolla Pero como este es Nuestro programa De entre amigos Así De entre cuadernos Como lo dice Lo dice su servidor Y para nuestros amigos De Honduras De Argentina De ahí De Colombia Que nos están viendo Pues ese de entre cuadernos Ya lo saben Es entre amigos ¿No? Este ¿Por qué Si estudió La contaduría? Así es ¿Y por qué Meterse a la política? ¿Por qué ¿Cómo decimos? ¿Por qué meterse A este bronco? Que es ser político Y que desafortunadamente Mucha de la ciudadanía Aún en nuestro país Pues lo toma como que Pues eres político Ah sí Es porque quieres Tener dinero Es porque Incluso Aunque se escuche mal No es en todo Pero la verdad Ah es que quieres robar ¿Por qué se mete en eso? Ya platicaremos Probablemente De todo lo que se ha logrado ¿Pero por qué Decidir meterse En este aspecto Daniel? Tienen su historia Primero Un oaxaqueño Es por naturaleza política Recuerda Nuestro 570 municipios Yo estaba revisando Dije Bueno ¿Y por qué Oaxaca Tiene tantos municipios? Porque dicen que Anteriormente Nuestros Ancestros Pues cada tribo Se convirtió en un municipio Y digo A ver ¿Por qué me tiene que gobernar Mi vecino Si yo también soy autónomo Y soy soberano ¿No? Si anteriormente Con los zapotecos Mixtecos Guaves Y antecos Yo aquí era el jefe tribal Pues yo soy el gobernante Entonces nosotros tenemos Por naturaleza Venimos del tema político Es natural Pero como Yo una vez que termino La carrera en el año 2000 Ajá Empiezo a trabajar En mi zona Nosotros En mi municipio Fuimos de los primeros Profesionistas Y nos juntamos Tres jóvenes Uno de Santa Cruz En Sortepec Ya que en paz descanse Mi amigo El paisano Emilio López Avendaño Otro amigo De Tiojo Mulco Filimón López Nabor Y Daniel Gutiérrez Y nos unimos Y decíamos A ver Nosotros somos jóvenes Profesionistas Egresados Cada quien De la Sierra Sur Porque no empezamos A construir El trabajo Porque efectivamente La Sierra Sur Cuando Si uno se sitúa En el año 2000 2002 Era un lugar Onde no había Carreteras pavimentadas Lo decía Los conflictos agrarios Los conflictos sociales El tema de la pobreza De la marginación Y pues no había oportunidades Para eso Claro Nosotros por el amor A nuestra tierra Dijimos Pues vamos a meternos Vamos a empezar a caminar Y a dónde Y con quién Pues somos de izquierda Somos jóvenes Vámonos con el PRD Yo inicié en el En el PRD Este Impulsando La zona Pero lo que me tocó Una vez fue Que una vez llegué A mi pueblo A mi distrito A Sola de Vega Este Llego Para una reunión De presidentes municipales Y me dicen Ya vamos a iniciar la reunión Pero le pedimos Al contador Daniel Que se salga de la reunión Y dije ¿Por qué vamos a salir? Si estoy en mi región Es que nosotros aquí Venimos a platicar Con los presidentes municipales No venimos a capacitar A contadores Y me dice El presidente municipal Si se va Al contador Daniel También nos vamos nosotros Es una discusión ahí Y dije Bueno Estoy en tierra Imagínense En mi región ¿Me quieren sacar? Y dije Bueno Si el tema es eso Mejor sacámoslo nosotros Fue así como Nos metimos en el tema Político Y empezamos a caminar Y empezamos a impulsar Nosotros ayudamos mucho En ese entonces A Gabino Cuando fue candidato Por primera vez En el 2004 Igual en el 2010 Y empezamos a crecer Sin tener ningún padrino Político Simplemente el trabajo Empezó a distinguirnos El tema de organización El compromiso Las ganas De poder impulsar La región Y en el 2004 2006 Pues nosotros Constituimos la unión De ayuntamientos De la Sierra Sur Diez municipios Y empezamos a tocar puertas En ese entonces En la CDI Para que pudieran avanzar Los caminos De Sola de Vega Hasta Senzontepet Del Vado Hasta Cabacúa Del Vado Hasta Texiclán Yucutindó Desde entonces Nosotros Ya soñábamos Con pavimentar Los caminos En las camiseras Municipales Peleándonos Con la CDI Decían que los pueblos No tenían capacidad Para eso Casi le hemos tenido Un favor en eso Entonces Pero logramos Que iniciaran Los caminos Ya en el 2014 2015 Después de más De 6, 7 años Se hubieron reflejado Los resultados Iban avanzando Los caminos A través de la CDI Los proyectos Los programas Y empezamos a alzar La voz nosotros Empezamos a tomar El edazgo En la zona Siempre Siempre Buscando La unidad Siempre Construyendo La paz Y buscando El desarrollo Muy comprometido Su servidor Es de los que Respetan mucho La Carta Magna La Constitución Y si nosotros Revisamos el artículo 25 de la Constitución Por ejemplo Dice que le corresponde Al Estado La rectoría Del desarrollo Nacional Que tiene que ser Integral Y sustentable Que eso tiene que Fortalecer La soberanía Y su régimen Democrático Y que Él nos tiene que Las condiciones Para eso Y las condiciones Para la Sierra Sur Para Oaxaca Se dan Un tema De caminos Un tema De carreteras Un tema De electricación Un tema De desarrollo Del campo Un asunto De paz Y empezamos Con esa Con esa construcción Así fue pasando 2014 2015 Y sucedió Quiso ser candidato En el 2015 Para el dictado Federal Gané la encuesta No fue posible Y me dice Gavino El gobernador Oiga pues Ayúdame En mi gobierno Eres un joven Talentoso Tu currículo Tienes buenos Promedios No estás peleado Con nadie Quiero que me ayudes A ser secretario Del trabajo Del gobierno De la historia Tomé posición Llego a la secretaría Y me encuentro A la secretaría Con sus ejercicios En dos meses Se ejerció Todo el recurso Pero aparte De ese gran trabajo Logramos rescatar 20 millones de pesos Adicionales En tres programas Hasta el de Servicio Nacional De Empleo En el tema De Bécate De inclusión laboral Y fomento Al autoempleo Yo lleva paso En varios lugares Mucha gente Me dice gracias Amigo Daniel Gutiérrez Mira porque Tengo mi taller mecánico Tengo mi balconería Tengo mi carnesería Tengo mi restaurante Es decir Ese programa Estaba muy interesante En ese entonces Casi casi Le dábamos 100 mil pesos Para iniciar un negocio Estaba interesantísimo Eso me permitió Por lo que pasó El 19 de junio Del 2016 Yo renuncié A la secretaría Muy buenos términos Yo estoy agradecido Con Gabino Tengo la oportunidad De servir a mi pueblo A mi estado Y en el 2018 Me inscribo Del PRD Nosotros nos pasamos A Morena Como muchos morelistas Este Me incluyen En la encuesta Gano en la encuesta Reconvierto En el candidato De Mi Aguatlán De Porfirio Díaz Que abarca Pochutla Mi Aguatlán Ejutla Cimatlán Y Sola de Vega Por eso puedo Ser candidato Y con una gran satisfacción Porque cambiamos La realidad Yo de repente Comparo A mucha gente No le gusta Y yo le decía A los oaxaqueños Los oaxaqueños Algunos sí Reconocemos Lo que pasó En 1910 Su movimiento Social Pero también Hay que reconocer Que ese movimiento Fue contra Oaxaca Contra mi general Díaz Claro Y no olvidemos Que en la historia De la humanidad Quien gana la guerra Escribe la historia Yo creo que al general Díaz Se le ha juzgado mal Imagínate A Díaz Tú lo ves como el militar Pues fue el más valiente El más estratega No olvidar las palabras Que dijo Juárez Díaz Es el hombre de Oaxaca Y entonces ¿Por qué se le ha juzgado mal? Como gobernante Si es cierto Pero Hay que recordar la historia De Díaz como gobernante Que le decía A ver Yo ya cumplí No, ¿Quién va? ¿Qué le decía su equipo? Pasó mi general El único gallo Con espolones Para México Se llama Porfirio Díaz Y usted continuó Ese Fue Pero mira La iniciativa Que ayer presentó El presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Pues es Recuperar Los 18 mil kilómetros De vías Que construyó El general Díaz El interoceánico En los tiempos De bonanza De ese proyecto Fue de 1907-1914 En los tiempos De general Díaz Es un hombre adelantado A su tiempo Me queda muy claro Pero también Nos preguntamos Y eso fue un tema Cuando nosotros llegamos En el 2018 En la Cámara de Diputados Ya no era la pelea Entre los Otros grupos parlamentarios Con Morena Llega la pelea Los diputados de Morena Del norte Con el sur Yo te recuerdo Porque escribí La propuesta Tuve que Argumentar Y nos decían Que por qué al sur Se le iba a mandar Recursos Le dije Mira Amigas y amigos Por un tema De justicia social Pero aparte de eso A ver 100 años Después de 1910 Los que vivimos En nuestra tierra Si hablamos Que las inversiones Da la competitividad Dígame Qué inversión Llegó a Oaxaca 40 de 100 años Solo una La autopista Cuando para Oaxaca Y de ahí No hay No hubo más ¿Cómo quiero Hacer competitivo A mis productores De papaya En la costa A mis ganaderos De la costa De la parte Del Bajo Mije De Custepec Si para llegar A la ciudad capital Tardaba 7, 8 horas ¿Cómo quiero Cuidar a mis Capitutores Si tienen que cargar Con el hombro O con la mula O con el burro Para llegar a la carretera ¿Cómo quiero Hacer competitivos En los pueblos De Amoltepec Los de la Mixteca Alta Los de la parte De allá De toda la región De Putla Es decir No hay competitividad Yo veo Cuando nosotros Recorremos al estado Muchos campesinos Que se levantan A las 4 o 5 De la mañana Regresan 7, 8 de la noche Todo el día Trabajando No vemos el rendimiento ¿Por qué? Porque no son Productivos Ni son productivos Y entonces Argumentamos Tú no me puedes decir Que Monterrey Es así Porque trabajan Le dije No es cierto Monterrey Es así Porque durante 100 años El estado mexicano De lo que sacó Del sureste Del país El petróleo De todo Se fue para el norte Ahí están las autopistas Ahí están Las grandes presas Ahí están los gasoductos Ahí está el campo Todo el vacío Entonces ¿Quién no va a poder competir así? ¿Quién no va a hacer riqueza? Pues yo agarro Entonces Es muy justo Que se vaya al sur Esa fue la pelea Y mira 5 años después Hoy podemos ver Como el día 4 de febrero Junto con el presidente Por fin se entregó Un sueño Hecho real Autopista Barranca Larga Ventanilla Va a Mitra Tehuantepet Para inventar 220 caminos Porque al final Es cierto Es el presidente Sí Pero ¿A dónde se aprueba? En el Congreso El que no entiende eso Pues es cierto Nosotros como diputados Dijimos a ver Lejos de pensar Por el interés personal Vamos por el interés Del país Es que eso es muy importante Daniel Eso es muy importante Y yo me tomo El atrevimiento Mi legislador De comprometerlo A que hagamos otro programa Es un programa especial Sobre cuestiones de política Y todo Como va trabajando No solamente el país En el cual Le comentas a la ciudadanía Como tu servidor A veces lo dice Que le hablemos En mexicano ¿No? En el cual La ciudadanía Se entere En realidad Que hace un legislador Porque La gran mayoría Y digo Nosotros los medios De comunicación A veces tenemos Mucho de culpa En que no les decimos A la ciudadanía Cómo es el camino O sea Todo el mundo Piensa a lo mejor Que eres legislador Ah sí Haces leyes Ajá Pero a eso Nada más te dedicas O sea Como dice Acuérdate El legislador De que Muchos piensan Que llegas Al congreso Ya sea Congresos de los estados O congreso De la unión A levantar la mano Y eso es todo Lo que hacen Los diputados Ah pero eso sí Cada 15 días Mira un billeto Tote Pero no La realidad es otra Y creo que usted La ha vivido Intensamente Y sí me gustaría Que en un programa Próximo En que Su agenda Lo permita Platiquemos Precisamente Como decimos Le expliquemos A la ciudadanía Así como en el abaco En bolita Bolita por bolita ¿Cuál es el trabajo De un legislador? No nada más Es hacer leyes Sino muchas cosas más Hay que hacer gestoría Hay que hacer proyectos Hay que hacer Muchísimas cosas Y que eso Se lo comente A la ciudadanía Daniel Excelentemente ¿No? No Por supuesto Sería un honor Para mí Yo nada más Iba a decirle Que hace muchos años Yo estaba revisando Las notas Los datos Los registros De la Cámara De Diputados Federal Que ningún Oaxaqueño Ha tenido El honor De coordinar Los temas De finanzas Públicas En la Cámara De Diputados Como hoy Su servidor Lo es En esta 65 Legislatura Tengo la fortuna De coordinar El tema De finanzas Públicas Y fiscalización Entonces Entonces Nuestra La coordinación Ha estado El buen Manejo El buen Desempeño La aprobación De las Administrativas De las Leyes Que ha permitido El crecimiento Del país Que ha permitido Tener finanzas Públicas Sanas Y lo más Importante Sin pasiones Pensando Precisamente Cómo poder Fomentar En todos Los sectores Entonces Créanme Que Hoy Hay una Gran experiencia Hay una Gran Satisfacción Yo le digo A mis Representados Que Con la Frente en alto Le podemos Decir Que hemos Cumplido La Encomienda De ustedes Con la Frente en alto Le podemos Decir Que hemos Cumplido La palabra Empeñar Legislar Por el bienestar De todas Y todos Ustedes Por el bienestar De México Lo que hay que recordar Puede haber Muchos temas Complicados Pero en los tiempos Más difíciles Recordar Los ideales Del final Vicente Guerrero Que en los tiempos Complicados La patria Tiene que ser Definitivamente Daniel Pues ha sido Un verdadero Honor El poder Tener esta plática De entre amigos Si Y sobre todo Siempre Este espacio Lo cierro Con un mensaje De 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 mi entrevistado En este caso De mi invitado especial Como es usted Un mensaje A quien usted quiera Porque Que sigan Recordando Que Daniel Gutiérrez Es Sigue siendo Ese ser humano Con sus Espacios Privados Con sus necesidades Con sus ilusiones Con sus proyectos Con sus propiezos También Ese mensaje Que vaya A quien usted desee Y bueno Vernos en el compromiso De que En cuanto usted Me diga ¿Sabes qué Merlín? Vamos a hacer Este otro tema Lo hacemos Con todo gusto Yo le pongo en la mesa Dos temas importantes Uno Que hace un Diputado Un representante popular Y el otro Un análisis De las reformas Que presentó ayer El presidente Andrés Manuel López Muy interesante En esos dos temas Y además Lo que requiera El día Que usted diga Hoy primero Agradecerte Merlín Realmente Estamos entre amigos Un programa muy interesante Les envío un fuerte abrazo Y les invito a que nos sigan Yo le reitero Hermanas y hermanos Oaxaqueños Yo los invito A que trabajemos juntos En unidad Hasta convertir A Oaxaca En la tierra De la esperanza Y en la tierra De las oportunidades Me reitero No están solos Cuentan con mi apoyo Con mi respaldo Seguiré legislando Y trabajando Por mi tierra Por mi gente Y por mi pueblo Y los invito Amigas y amigos A que hagamos Posible Lo imposible Pues ahí tienen ustedes El mensaje De nuestro legislador Daniel Gutiérrez E indiscutiblemente Que en cuanto él Su agenda Lo permita Les llevaremos Otros temas interesantinos Como este Que él acaba de comentar Que es verdaderamente importante Y que usted conozca Así Aunque se escuche Para algunos Mal Pero así Como el Lava con bolita En bolita Esta iniciativa Que tuvo el señor Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador De presentar Valga la redundancia Estas iniciativas Que estamos seguros Son para bien De los mexicanos Les agradezco Por favor Daniel Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Por dar a todos Estamos con ustedes En la próxima ocasión De Entre Amigos Que gracias Valga otra vez La redundancia Gracias a ustedes Desde 1998 En aquellos tiempos Que no existían Estos aparatitos Seguimos Estando con ustedes Y como Su servidor lo dice Hoy Gracias a la tecnología Nos ven Y nos escuchan En todo el mundo Hasta Hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó Y nos vemos en el próximo